DJ Caos Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez Entre mis brazos mujer Por sentir tu calor Y un roce de tu piel Y yo daría mi vida Porque volviera su vida Ay amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia un te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo Lo sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Solo engaños me diste luz Solo mentiras Decías tú Y yo te amaba Y vivía Y vivía Y vivía Para ti Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Llorar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mi me tocó llorar Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos Esas caricias Y promesas de amor Esa mujer Nunca quiso amarme Nunca quiso darme Un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y rodeo mi llanto Cuando se alejó He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar En su amor Para mi ella es todo Y aun lloro su ausencia Y extraño su presencia Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien le engañó Barato Quien me lo quiere comprar Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas Con esperanzas De amar Barato Quien me puede ayudar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien le engañó Barato Quien me lo quiere comprar Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato Quien me puede ayudar Quien me puede ayudar